Mami Yo me estoy buscando como un Arabe Tuna LC Yo me estoy buscando como un Arabe Lo que parece que bajan todos de redes Para la alta una nota que me llega desde leyes Me fui para el Pariseo desde que cogí Yo me busco plata aunque mis dientes sean de oro normal A tu tawacha se lo meto como un animal Una galleta por tu bloque porque te haga viral Si la paras yo no ronco, rompo lo instrumental Cuando hablan de tra, hablan de choc y penquito Gracias a to' tu promo que tú estás pegando disco normal Estoy puesto, si me matan yo me quito Ustedes me aclaman, flow cristiano, Jesucristo Bitch, pa' los party están las pacas, pa' estos pencos están las acas Y tu cuero me lo lame, flow chalaca Habla lo que quieras pero cuidao si te pasa Que te freno con los gantes pa' dentro Dice, tamo' en busca de los billetes Los party es solo de la suerte Ando perfumado y fino como mi ribete Haciendo ruido fuerte como un Naga 47 Metiéndole en la madre pa' que los puffes revienten Me parece que llegamos nosotros Ella acelera como un tete 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 Yo soy del barrio Y mi flow es caro como un lambo Activo anto Porque alguno fue en ta' mea Soltando palos pa' que suenen duro en la oreja Ella acelera La chingera ya no me pone con play Yo pongo un billet play Y le hago brrr Tu sherry la confisco Y champa de marisco Nos fuimos pa' la disco Yeah Perreo del clásico Pa' tanto público Blonde boy Yeah Choc, 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 choc Ese es el osito, wey, wey Choc, choc, choc Choc, choc, choc Choc, choc, choc Gracias.